Bienvenidos a Secundaria. La sección de Secundaria está integrada por la Escuela Intermedia Middle School con estudiantes de grados 6º a 8º y la Escuela Superior High School con estudiantes de grados 9º a 12º. La sección de Secundaria se caracteriza por la implementación de metodologías a la vanguardia fundamentadas en el aprendizaje significativo y experiencial. Buscamos que nuestros estudiantes desarrollen competencias académicas, socioemocionales y habilidades blandas que les permitan desempeñarse de manera exitosa en un mundo cada vez más cambiante. Nuestro equipo docente está integrado por profesionales colombianos y extranjeros, lo cual permite la formación de nuestros estudiantes en un ambiente multicultural que facilita su visión del mundo y les permite comprender el papel que juegan en la resolución de retos globales. Nuestros estudiantes de secundaria tienen la oportunidad de vivenciar los valores granadino y de ampliar su conciencia social y ambiental a través de múltiples actividades, incluyendo el trabajo con otras comunidades. Tenemos además en los grados 11 y 12 cursos preuniversitarios en diferentes áreas, denominados cursos AP. Nuestros estudiantes cuentan con el apoyo emocional académico de un equipo interdisciplinario integrado por excelentes profesionales. Nuestros estudiantes de secundaria son jóvenes ávidos por aprender, creativos, líderes éticos listos para hacer la diferencia.